Desde hace 40 años, todos los miércoles se instalaba un tianguis en la calle Mártires de Tacubaya de San Pablo a Petatitlán. Ante los trabajos de remodelación de las calles de esta localidad, el mercado se movió a las calles Aldama y Rosainz. El acuerdo de cambio era temporal hasta el 15 de enero pasado, aseguran vecinos de estas calles. En una reunión vecinal que realizaron este sábado 25 de abril, Magdalena Padilla explicó que ya pasaron 10 meses del cambio del tianguis y no hay respuesta de las autoridades municipales. Nos dijeron que iban a hacer la remodelación de la calle principal y cerraron todas las vías. Y empezaron a pasar las combis por acá y el mercado nos los trasladaron para acá los días miércoles. Ella pidió a las otras calles, se ha mandado a traer a los vecinos y ninguno acepta el mercado en otras calles. A nosotros no nos mandó a traer para decir, les voy a poner el mercado, están de acuerdo, sí o no. Nada más nos los pusieron. Y esa es la inconformidad. Vecinos inconformes argumentan que los comerciantes han ocasionado diversos problemas porque se instalan de 5.30 a las 21 horas todos los miércoles, mencionaron Oscar Chávez y Alan Vigueras. Amarran de sus mecates del barandal, de los cables de teléfono, de la luz, luego dejan a los vecinos sin luz, hacen cortos, los postes los mueven y es cuando hay muchas afectaciones. También dejan basura, han ocasionado problemas como de seguridad pública porque realmente luego a veces los tianguistas no respetan las disposiciones, luego hay algunas personas que están tomando, hay algunas personas que realmente no respetan. Entonces esas han sido como las principales problemáticas. Eric Vigueras, vecino de una de las calles afectadas, solicita se regrese el tianguis a la calle que por costumbre y antigüedad ha sido el lugar de los comerciantes. ¿Qué es lo que solicitamos? Que se regrese a su lugar original o que el ayuntamiento busque un lugar ya más acorde y donde todos los vecinos no estemos enfrentándonos porque esto ya se está desbordando. Estamos llegando al grado de que pueda haber enfrentamientos entre los mismos vecinos de las diferentes calles, enfrentamientos probablemente entre tianguistas y vecinos y puede ser que hasta inclusive puede ser enfrentamientos entre vecinos, los tianguistas y nuestras propias autoridades. Entonces lo que estamos solicitando es que le hacemos un llamado a nuestras autoridades del ayuntamiento que ya nos escuchen, que se respetan los acuerdos. Los más de 50 vecinos afectados esperan una pronta solución de las autoridades municipales. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.